Bueno, ahora para cerrar esta parte y antes de que tengamos el debate con todas ustedes, va a comentar la ponencia de Marcela Lilian Soto que ya dije que es ex candidata a la Presidenta y futura Presidenta del Paraguay, coordinadora o jefa o líder o una de las lideresas y me gusta mucho el nombre de Cuña Pirendá, que así se llama el partido en realidad, el partido de mujeres o feministas en Paraguay Lilian, te vamos a ir con mucho placer Gracias Lucy Bueno, muy buenos días a todas, a todos Muchas gracias por la invitación a quienes están organizando este coloquio por supuesto a Marcela por su maravillosa ponencia y a Mónica y Sueli ya por los comentarios anteriores Y bueno, a Lucy en realidad no le puedo seguir agradeciendo porque ella dice las cosas por la mitad, es decir, se queda en unos pedazos de lo que va presentando, por ejemplo, ahora sí lo completó pero quería comentarles que efectivamente fui candidata a la presidencia de Paraguay por un movimiento feminista y socialista y esa definición fue clara desde el inicio y desde esa mirada voy a hacer el comentario sobre algunos de los puntos que me sirvieron para una suerte de evaluación que recién la estamos iniciando luego de las elecciones realizadas en Paraguay pero con algunas de las expresiones de Marcela realmente pude ir mirando a todo lo que fue el proceso de cuñá puerenda así se llama el movimiento cuñá significa mujer en guaraní pu significa pie y irendá lugar del pie en consecuencia es lugar del pie de las mujeres que lo utilizamos en todo el proceso de construcción de cuñá puerenda y de la campaña política con varios simbolismos y justamente nos gusta la posibilidad de lo simbólico en todo ese proceso de construcción que hicimos tanto en el nombre, que puede significar lugar donde ponemos el pie para impulsarnos, como lugar donde ponemos el pie y dejamos también la huella si bien huella tiene una palabra específica en guaraní lo mismo hicimos con el número el número nuestro fue 69 y ese número lo pedimos específicamente porque simbolizaba la horizontalidad la participación, la no existencia de cabezas y pies estrictamente definidos sino la posibilidad de que quien fuera hoy cabeza fuera mañana a pie y quien fuera a pie fuera cabeza luego entonces todos estos simbolismos estuvieron presentes en el proceso menciono algunos de los simbolismos, por supuesto no todos los demás se los pueden imaginar que entre paréntesis fue muy interesante porque en guaraní también eso nos sirvió para todo un proceso de discusión con las mujeres de los sectores rurales y el mismo número porque tiene algunas implicancias en jugar a la quiniela etcétera con ciertas reminiscencias bueno, bien, entonces quisiera hacer el comentario de la siguiente manera me puse a pensar en tres o cuatro de las frases que fue expresando Marcela y analizando a partir de ahí esto que fue nuestra experiencia cuando iniciaba ella su ponencia decía que uno de los aspectos centrales de todo lo que hizo al proceso de reivindicación y lucha de derechos de las mujeres fue que las mujeres empezamos a dudar es decir, las mujeres dudamos dudamos de muchas cosas y efectivamente el análisis que me vino a la mente es que el origen de haber planteado un movimiento feminista y socialista político para disputar el poder con esas características en Paraguay fue la duda la duda sobre la posibilidad de que los proyectos políticos existentes pudieran efectivamente tener una apuesta seria a la participación igualitaria de las mujeres por una parte y me refiero a igualitaria numéricamente y a la posibilidad de que efectivamente los proyectos políticos existentes en Paraguay incorporaran las demandas de género y creo que esa duda general y esas dudas específicas fueron un origen claro de la posibilidad de construir un proyecto político de las características de Cuñapuirenda y esta duda fue también una duda con respecto al elemento que planteabas Marcela de aquello que se considera que en la modernidad la participación ya hace a esa modernidad y en realidad dudar sobre lo que implica hoy esa mirada de ver la participación política de las mujeres como ya el símbolo de la igualdad creo que fue otro de los aspectos centrales porque en realidad la participación política de las mujeres en Paraguay creo que tiene algunos elementos que son interesantes quizás también en los otros países por ejemplo es una participación política mayoritariamente tutelada por los liderazgos masculinos y cuando digo mayoritariamente tutelada por los liderazgos masculinos digo que de pronto los impulsos a las candidaturas de las mujeres se producen de acuerdo a esposa de quien se es hermana de quien se es o algunas cuestiones que incluso se refieren en muchos casos a las posibilidades de un control sobre esas candidaturas no digo que sean todas pero sí un elemento importante dentro de lo que es la participación política de las mujeres el otro elemento de la participación política de las mujeres es que una participación es que es una participación muchas veces condicionada al silencio sobre los temas que para las mujeres son claves para el movimiento feminista es clave entonces esa participación política tiene que tener mucho cuidado en no montarse sobre aquellos aspectos como los derechos sexuales y reproductivos la despenalización del aborto la unión civil entre personas del mismo sexo la educación sexual en las escuelas es decir todos estos elementos son elementos que casi siempre están condicionados al silencio en un proceso de participación política de las mujeres y por otra parte también es una participación política que se produce en el marco de una suerte de aceptación a los aspectos básicos y fundamentales de lo que se considera la práctica política el fin justifica los medios en política vale todo es decir aquellas cuestiones que son muy difíciles de desafiar entonces creo que dudar sobre todo eso fue algo clave central para nosotras y a partir de ahí la otra expresión que me movilizó mucho todo el análisis es que las mujeres decidimos constituirnos en sujeto y para nosotras eso implicó constituirnos en un sujeto organizado con una organización propia con un proyecto político propio desde el cual tener una voz potente para todo aquello que pueda significar las demandas de las mujeres y la otra por supuesto frase fue la exigencia de radicalidad ¿verdad? y el plantearnos las radicalidades de un proyecto político creo que posibilita y al menos lo hizo en el caso paraguayo colocar algunos de los aspectos que difícilmente sean colocados en un proceso de campaña electoral y menciono algunos de los temas el empleo doméstico las criaditas el criadasgo no sé si aquí en Uruguay existe pero en Paraguay en Paraguay tenemos la situación de las niñas que son llevadas a las casas de las familias pudientes desde el campo para supuestamente acceder a estudios a mejores condiciones de vida pero en realidad realizan trabajo doméstico en situación prácticamente de esclavitud ¿verdad? entonces temas de estas características a más de los que consideramos temas satánicos porque así los denominamos decidimos discutirlos estos temas considerados satánicos por la sociedad paraguaya como el matrimonio igualitario como la despenalización del aborto como el tema de la educación sexual como la desmilitarización todo lo que hace a el debate sobre las fuerzas armadas decíamos a ver las mujeres en realidad queremos discutir esto de la existencia de unas fuerzas armadas en un país de nuestras características y con todo lo que significan las guerras para las mujeres entonces esa radicalidad puede ser posible desde los espacios políticos que no tienen una definición feminista y creo que nuestro debate inicial fue que no por eso comenzamos a hacer esta construcción una construcción que creo que justamente produjo uno de los diálogos del feminismo con la política que es como que el más complicado la disputa del poder porque en general el diálogo es la demanda la incidencia pero la disputa por el poder desde la mirada la identidad feminista eso ya tiene una complejidad mayor y en general incluso es un debate que no se da mucho entonces creo que la interpelación que se produce a una sociedad con posiciones como proyecto político desde el feminismo es una interpelación fuerte es una interpelación que genera un diálogo con una característica que a veces en la política se da muchísimo a ver golpear la mesa es decir cuando se llega a golpear la mesa es cuando se dice bueno aquí estamos y no nos dejan simplemente de lado porque sí entonces me vinieron todas estas reflexiones en el proceso de exposición de Marcela porque creo que en realidad cuando estamos hablando de la participación política uno de los elementos claves es la transformación de la política como ya decías y esa transformación de la política por supuesto que se la mira desde dentro de lo ya existente pero cuando hay una mirada de construcción de otras características tiene realmente en mi opinión desde esa experiencia una fuerza que más allá de resultados genera una posibilidad de mirada a un futuro de otras características los resultados de esta estrategia de diálogo que la llevamos a cabo en Paraguay con Cuña Prenda si pensamos en los resultados electorales malísimos menos del 1% es decir menos del 1% fueron los resultados en votos lo que más tuvimos fue 1,9% en asunción es decir estoy hablando en porcentajes 22.000 votos lo más que tuvimos ante 2 millones y medio de votantes es decir si hablamos en esos términos de resultados electorales si hablamos en otros términos de la presencia de los temas que hacen a lo que nos interesan a las mujeres lo que nos interesa a las mujeres feministas si hablamos en términos de lo que implicó un reconocimiento de la diversidad de mujeres existentes en Paraguay porque mujeres indígenas mujeres campesinas mujeres intelectuales mujeres profesionales mujeres trabajadoras domésticas estuvimos como en un espacio de construcción común y con visibilidad tanto como candidatas la que encabezó la lista del senado una dirigente campesina dentro de la lista del senado se encontraban también mujeres de pueblos indígenas en la lista del parla sur mujeres de 5 pueblos indígenas de los 20 existentes en Paraguay y eso generó un espacio importante de comprender que existe la posibilidad de hacer ese trabajo más allá de los resultados y por otra parte la sensación porque ya empezamos las evaluaciones estoy haciendo alguna más a raíz de la ponencia de Marcela la sensación de las compañeras y compañeros porque hubo hombres apoyando la propuesta y participando activamente en las listas y en el planteamiento a la sociedad la sensación de que todo aquello que quisimos construir lo construimos sin rescindir ningún principio sienta una base sumamente firme para un proceso de construcción que es lo que pensamos continuar bueno bien termino con lo siguiente con el último tema con el que terminó Marcela el tema de la sororidad en política todo lo que hace a reconocer que existen conflictos me parece absolutamente clave pero la posibilidad de entender que entre las mujeres podemos construir y en consecuencia desmitificar todo aquello que durante tanto tiempo nos han dicho las mujeres son las peores enemigas de las otras mujeres también es una cuestión clave y creo que hace mucho a ese pensamiento y planteamiento de sororidad en nuestras sociedades gracias 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 gracias